Janet Haimes es una madre soltera que se niega a desalojar su vivienda, a pesar de que está a punto de colapsar debido a las frecuentes lluvias del invierno. La situación de esta madre se complica, ya que su hijo, Andrés Camilo Ordús, sufre de tretalofibia de farot, un padecimiento del corazón que requiere constante atención médica. Además, su hermana, quien también está a su cargo, sufre de esquizofrenia diferencial. Para doña Janet, cada vez que llueve es un calvario, pero debido a sus situaciones, se niega a abandonar su vivienda. Pues en este momento yo tengo un niño que necesita una cirugía, o sea, era para los 11 años, ya tiene los 11 años. En este momento no tengo la capacidad para poderlo llevar otra vez a que le hagan los tratamientos y el procedimiento que él necesita. Por lo que usted sabe que uno tiene que ir al pasaje y todo, yo no tengo estabilidad económica. Por el momento, y a pesar de que tanto ella como su hermana y su pequeño se encuentran en un peligro latente, la vivienda continuará ocupada por esta familia, que espera alguna ayuda por parte del Estado o la comunidad. Sí, que le pido a la comunidad, a la alcaldía, a más que todo a la doctora, a José Jesús Becerra, que por favor no me discrimine más, la verdad, y que me ayude, porque en este momento estoy en una situación tremenda. ¡Gracias!